¿Qué tal amigos? Yo soy Javier Mota, los saludo aquí desde Carmel Valley Ranch, uno de los hoteles más exclusivos aquí en la zona de Carmel en California. Aquí al lado se hace el Pebble Beach Concourse Delegance todos los años en agosto y hoy estamos aquí para probar y conocer todos los detalles del nuevo Rolls-Royce Phantom 2018, la octava generación del que es, sin lugar a dudas, el mejor auto del mundo. Para esta nueva generación hay muchos cambios de diseños y en este modelo, este color blanco que tenemos acá, vemos que la parrilla ahora está integrada al diseño y vemos cómo esta moldura de cromo sube hasta el marco de las ventanas. Otro cambio importante ha sido que ahora el capó ya no tiene la línea que dividía los dos lados y esa línea, una cosa muy curiosa que hemos conocido hoy, es que esa línea estaba ahí cuando los capós tenían bisagras y es decir que se podían abrir de los dos lados para operar el motor. El resto del diseño exterior conserva las características típicas del Rolls-Royce Phantom de toda la historia pero obviamente modernizado por ejemplo tiene las luces LED, materiales muy modernos. Estas ruedas son las de 22 pulgadas que por las proporciones del auto se ven realmente espectaculares. La parrilla por supuesto que uno la ve desde media milla de distancia y uno se da cuenta de que esto es un Rolls-Royce y vamos a ver un par de detalles característicos del Rolls-Royce. Por supuesto las puertas que abren y dan la bienvenida a esta cabina espectacular y una cosa que siempre impresiona a todo el mundo, esto no es un arma pero podría ser un arma. Tenemos aquí la sombrilla de Rolls-Royce por si acaso nos cae un poco de lluvia. Hoy no lo vamos a necesitar, clima espectacular aquí en Carmel. Vamos a guardar esto apropiadamente. tiene una de cada lado por cierto y bueno la cabina de este auto por supuesto está diseñado para muchas personas para que te lleve un chofer pero hoy en este caso también vamos a manejarlo un poco y después vamos a tener la experiencia de que nos lleve un chofer así que acompáñenme a esta pequeña prueba de manejo con el Rolls-Royce Phantom 2018. A otra cosa por las proporciones del vehículo que es tan grande la puerta como ven nos queda un poco lejos y tiene esta maravilla que con la presión de un botón puedo cerrar el auto arrancarlo por supuesto seguridad y ahí nos vemos. En el mundo de los autos hay obviamente modelos de todos los precios y gamas y hoy en día realmente no hay autos malos un auto un Hyundai de unos 20 mil dólares puede ser un auto extraordinario, después podemos pasar a un Porsche de 100 mil, podemos pasar a un Ferrari de 200 mil, a un Bentley Continental o un Bentley Mulsanne de 300 mil y después en el otro extremo en los super deportivos por ejemplo el Bugatti Chiron que vale 2 millones 400 mil dólares pero en realidad no hay nada que le queda ni siquiera cerca a lo que es el placer de manejar y disfrutar un Rolls-Royce Phantom que a pesar de que la marca va a tener ahora un nuevo modelo con la SUV el Phantom va a seguir siendo siempre el modelo top el modelo de la más alta gama del fabricante británico. Bueno esta octava generación del Rolls-Royce Phantom debutó a final del año pasado y está construida sobre una nueva plataforma totalmente de aluminio que por cierto va a compartir con la nueva SUV que va a salir a final de este año y va a ser el nuevo modelo de Rolls-Royce volviendo quizá a las primeras épocas de los carruajes digamos del estilo de los vehículos más grandes y además de esa nueva estructura de aluminio que por supuesto le ayuda a perder peso tiene una gran cantidad de tecnología que ha dado un salto muy importante en comparación con el modelo anterior el Phantom 7 porque ese modelo se fabricó sobre una plataforma que tenía ya unos años en servicio del grupo BMW cuando BMW adquirió Rolls-Royce y ahora no solamente tiene una estructura más ligera sino que la infraestructura del auto todos los sistemas eléctricos toda la ingeniería mecánica todo es absolutamente nuevo y permite que el auto pueda ser incluso actualizado en su software de una manera mucho más fácil porque tiene una plataforma totalmente abierta que Rolls-Royce puede actualizar cualquier tipo de sistemas en el futuro por supuesto el Rolls-Royce es un vehículo como dijimos que siempre se ha sido asociado con el placer de ser conducido es decir tener un chofer que te lleve y te traiga a cualquier lugar pero en realidad los nuevos modelos tienen una experiencia de manejo que francamente se antoja manejarlo aunque obviamente es un auto muy grande este por cierto es el tamaño normal del modelo el long wheel base que tiene la más extensión entre los ejes 9 pulgadas más que todas esas 9 pulgadas están en la parte trasera para beneficio de los pasajeros esta es la versión regular y a pesar de que ser es un vehículo grande realmente es fácil de manejar tiene un motor b12 muy potente pero a la misma vez muy silencioso por ejemplo ahí en apenas unos segundos llegamos 0 a 60 y el famoso manejo que es de la alfombra mágica el Magic Carpet Ride aquí por ejemplo tenemos esta pequeña pendiente y es una potencia impresionante tomando en cuenta otra vez el tamaño y el peso de este vehículo como la entrega de poder es tan inmediata y tan suave sobre todo algo que también es totalmente nuevo y una cosa única en la industria automotriz es este panel que le llaman la galería donde están los instrumentos está la pantalla del sistema de navegación y de este lado un reloj anólogo clásico y detrás un diseño que puede ser cualquier cosa que guste el cliente en este caso tienen una malla o una estructura metálica de aluminio con esos cortes que realmente se ve espectacular y pero el cliente puede elegir cualquier diseño obviamente cuando estamos hablando de un auto que se acerca al medio millón de dólares el cliente es el que ordena lo que puede incluir en este caso tenemos aquí madera palo de rosa aparece esto y toda la tecnología más moderna aquí en el panel central tenemos todos los controles en este caso para el sistema de navegación así que lo hemos disfrutado aquí en Carmel Valley Ranch como conductores y como pueden apreciar estamos en una carretera privada aquí estamos dentro del Carmel Valley Road y la pavimento en las superficies está muy bien cuidada pero de todas maneras en cualquier tipo de carretera este vehículo se puede manejar y disfrutar de una manera espectacular ya sea otra vez como conductor o ahora como lo vamos a hacer en un momento con un chofer cortesía de Rolls Royce